¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis bien? Vamos a continuar con el capítulo número 11 de Mayichus y Orphan. En fin, el último capítulo fue el combate super mega ultra épico que por fin estamos esperando entre Kiri Lanzelo y Orphan. Cuando acabaron Orphan descubrimos que hay unas especies de robots mágicos que se controlan así, que son más fuertes, que están hechos para derrotar a los magos, con lo cual nos deja un poco rayado la mente. Y estaba siendo controlada por Asali, pero bueno, estaba siendo controlada por Asali desde el punto, porque después nos dice Asali, aparece en persona, diciéndonos de que ese robot había cogido voluntad propia. O sea, que ya no estaba controlando Asali, sino que ahora mismo se había vuelto como un siervo de Asali, algo así. Es decir, nada, fue un combate bastante épico, la verdad, vemos a un Orphan super chastadísimo, en el cual vemos que todavía él no quiere matar, lo cual es entendible, porque este Orphan no quiere matar, a menos que se meta con su amigo, lo cual lo veo factible y entendible. Lo que nos dice, también nos dice Asali que no quiere que le vea a Tish hasta que llegue ese momento en el que se vuelvan a ver, y ahí sí, en ese lugar, y ahí sí se matarán a p***tasos. A todo esto Orphan no le ha contado nada de Asali, a Tish. Él lo sabe, pero ella no le ha contado nada a ella, ni lo de Chetman, ni nada. Ahora, veremos qué va a suceder, en fin, fue un combate épico, fue bastante épico el combate, me gustó bastante. El siguiente capítulo nos depara ahí, que también vemos a un Orphan, por cierto, veíamos a un Orphan hablando con Asali en plan de Nessan, y todo, como sabéis, Orphan ama a su hermana, comillas, como sabéis, no son hermanos de sangre, sino son hermanos de hermanos de... Igual con Tish, igual con Tish. Pero en fin, veremos qué sucede. Estoy un poco tensito. En fin, episodio 11, aula de pared. Orphan, herido en una batalla en la casa de Chetman. Descansaba en la casa de Tish. Esa noche, el asesino Stuber invade la mansión y está atacado. El día siguiente, con un camino a Magic y a la escuela de magos, que quiere ayudar a Orphan, aparece un hidrante alto ejecutivo, que ha tenido una conexión con Orphan en el pasado. Además, Walcullen, una ex maestra de la Torre de Colmillo de Orphan, quiere tomar el control de la Torre de Colmillo. Verás tú. Mis huesitos. Vamos a ver las imágenes. A ver... A ver... A ver... Perdón. Vale, aunque tenemos las imágenes, démosle entonces después. Vale, vamos a Tish. Tish, 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 Tish. La vemos. He puesto dos Tish. Me acabo en la puta. A ver, solo necesito una Tish, ¿vale? Una. Una Tish. ¿Por qué sale Tish? Si acabo de poner a Orphan. No se ve por qué sale Tish. Pero bueno, aquí sale Orphan. Como iba a decir, sale Orphan aquí, cabrado. Luego a Tish seria, lo imagino hablando con Orphan. ¿Por qué sale entre estas Tish? ¿Qué está pasando? Por Dios. Madre mía, esta bug, esta mierda. En fin. Vemos a Killy Lance en lo que se está atorando con no sé por qué. Y está atrás... Siempre se me ha olvidado tu nombre. En mí, Emma. No me acuerdo. Luego vemos aquí que sale Magic o algo de Magic. El libro que encontró Magic. Quiero saber qué será. Espero que sea importante. Será muy importante. Este niño era un puto asco en plan de... No, tú eres peligroso. Eléjate. Bien. Bien. Bueno, a ver. No me cae tan mal como el de Jaterna. El de Jaterna sí que le metí una patada en la boca que se calle. Pero bueno, en fin. Cosas de la vida. Vale, veamos el avance. Nos vemos ahí. Siempre me dejas atrás. Que es... Siempre que me dejas atrás es cuando vas a algún lugar pero es verdad. O sea, Magic. Vemos aquí que está dando... Clara. No, no, no sé cómo se llamaba. Clarice. No me acuerdo. La comida de Orfe, pero Orfe no se niega. Magic. Vemos aquí que no quiere comer. Se pelean Magic y la otra. Aquí a Tish. Que Tish pues es una buena esposa, por fin. Lo sabemos. Que tampoco son hermanos. Que se llamen hermanos. Vale, pero es que no son hermanos de sangre. Sabemos todos. Solo creo que no son problemas. La clase War. Vale, veremos que conoceremos a Sensei. No os han muestrado nada de ella, pero la veremos cuando vamos a conocerlo. Por cierto, el combate fue épico. Aquí se ve. Buena animación y todo. Bueno, el combate como dice Nessan y todas esas cosas que da un poco de pena, la verdad. Da un poquito de pena, la verdad, la verdad y me da bastante diferencias. Me va a jugar y partió el cuello. Le hizo así. Me partió el cuello, pero de una, tío. Me flipó. Esa nada me recordó al ataque final de Serly Gohan. Solo que Serly Gohan fue más épico, más grande y todo. Es ese puto libro, te lo juro. ¿Qué será ese libro? No tengo ganas de ver. Orphan es el puto amo. Orphan es el puto amo. Orphan es Dios, ¿vale? Orphan es Dios. Recuerda, Orphan es Dios porque está su forma ultra rotísimo Orphan. En fin. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Ale. Hasta la próxima. Recordad que el capítulo siguiente va a tener buena pinta. Va a ser un poco de relajación después de este combate épico. Pero va a tener buena pinta en plan de que se me va a presentar alguien más de la clase Chetman. Bueno, más bien de la torre del colmillo. Va a ser interesante. Yo digo eso. Va a ser interesante. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Ale. Hasta la próxima.